Pasamos ahora a hablar de la agricultura. Los operadores del sector prevenen una fuerte caída en la exportación de trigo hacia Brasil. Diversos agentes del sector manifestaron su preocupación ante la reciente decisión del gobierno brasilero quien decidió eliminar el arancel para los trigos que ingresan al país norteño desde fuera del Mercosur, lo cual alcanza a nuestro país. De esta forma, afirman los empresarios uruguayos, el cereal nacional pierde competitividad en el principal mercado con que cuenta el país para el cereal. Las previsiones remarcan que la modificación arancelaria implicará que Uruguay exporte menos trigo hacia Brasil y a menor precio. El operador agrícola Alberto Cruces dio su opinión respecto a esta noticia. En el caso del trigo, como deberíamos estar acostumbrados, Mercosur mediante Brasil ha dado esta semana noticias no muy agradables para la región en la medida que autorizó sacar arancel a lo que entra de trigo fuera del Mercosur. Obviamente que esto compite directamente con los abastecedores de la región como son Argentina, que no lo está usando en la medida que ellos tienen graves problemas de producción. Uruguay que tenía una posibilidad cierta de entrar en ese mercado. Brasil se está abasteciendo de Estados Unidos y eso obviamente quita una posibilidad para el trigo nuestro. Y eso inmediatamente se sintió en los valores, se estaba manejando en el orden de los 320, 330, alguna cosita más. Y ha habido correcciones más sobre los 315 dólares la tonelada. De todas formas, es un número mucho mejor que teníamos cuando se inició la siembra de los tríos. Es un poco el panorama de lo que tenemos ahora y bueno, hay que ver qué pasa además con los mercados y qué pasa con el tiempo en la medida que es un factor de incidencia altísima en todas las producciones agropecuarias y en particular de la agrícola.